Que ha apoyado a que se ha aprobado el presupuesto para los cinco megaproyectos de transformación que están en la zona sur frente del país, donde están los desastres, hombres incluidos Puebla. ¿Los vamos a defender? Sí. Van a tener que salir a las calles para informar lo que ha hecho la transformación, porque para que conozcan a Alejandro, para que conozcan a las demás y a los demás compañeros, hay que ir a tocar puertas.